Parlamento Europeo. Acción. Reacción. Decisión. ¿Crees que los países más ricos de la Unión Europea deberían apoyar a los más pobres compartiendo la responsabilidad de la deuda pública? Sí. ¿Sí? Es que, a ver, yo de economía no tengo ni idea. Sí, yo creo que debería existir una mayor solidaridad europea en el tema de la deuda pública. Lo que tendrían que hacer los países ricos es no robar a los pobres y entonces se acabaría totalmente el problema. Sí, pienso que los países ricos deberían ayudar a los pobres de la Unión Europea porque así Europa también crecería a nivel internacional. Deberían luchar contra la corrupción dentro de los países pobres de Europa antes de compartir la deuda. Cada estado es responsable de su propia economía y luego, si ya lo tiene controlado, ayudar a los demás. Eso sería lo suyo. Yo creo que debería cambiar el modelo económico europeo. Pues es que yo de política y eso no me gusta. Los ciudadanos tenemos la obligación de participar. Y si no participamos en los asuntos de nuestro país, de nuestra comunidad o de nuestro pueblo donde vivimos, pues tendremos las consecuencias de lo que estamos haciendo.